La risa es la mejor medicina Doctor, el paciente ya se murió, por favor, déjale hacerle cosquillas Hace mucho tiempo que no digo esto Debo estar preparado ¿Qué onda mis megafans? ¿Cómo me les baila? ¿Todo viento? ¡Bien! Ay Dios mío, hace mucho tiempo que no decía eso ¡Ay, sí, soy tan feliz! ¡Jesús! ¡Jesús Cristo! Es que las plenas, ¿de hace cuánto que no hago ese saludo? Así que por eso vengo con la hormona puesta Y estoy así como que súper emocionado, súper excitado Sí, excitado Pero bueno, vamos a meternos en materia ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad no sé por qué siempre les pregunto eso cada semana Si lo pueden leer acá abajo en el título del video Pero bueno, ya saben, eso es algo que hacen los youtubers ¡Youtubers! 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 El otro día fui a ver la película esta de Ghost in the Shell El otro día, el otro día Y aparezco el puto Wismichu Esta adaptación live action hecha por los gringos del anime Que ya todo el mundo conoce Así que repasemos un poco sobre qué es Ghost in the Shell Pues porque para ser franco La opinión sobre esta película debe darla a alguien que sí conozca del anime No debe ser una reseña hecha por alguien que no se ha visto ni un puto capítulo de anime Porque reseñas de este tipo de películas no las puede hacer cualquier youtuber Sobre todo un youtuber que es bien frentón y que habla así como que fuera el mexivergas Mi querido, mi queridísimo Andrés Navi Dudo mucho que veas este video Pero bueno Si vas a hacer una reseña sobre este tipo de películas Por lo menos estudiate un poquito antes de hacerlo Para los que no lo sepan Ghost in the Shell es de este manga que salió más o menos en los ochentas Y que posteriormente tuvo su adaptación animada Y después de eso sacaron una secuela de esa misma película Aunque si no me equivoco también existen algunos animes de Ghost in the Shell Que son más o menos como precuelas y recopilaciones La obra de Ghost in the Shell también ha sido de esos animes de culto Que han inspirado a muchas personas El ejemplo más conocido y el más típico de todos Es el de los hermanos Wachowski Que se inspiraron en Ghost in the Shell para hacer Matrix Aunque bueno, ahora son las hermanas Wachowski ¿Cómo es que dos hermanos coinciden para cambiarse de sexo? O sea, que sea uno, acepto Pero que los dos coincidan en la misma What the fuck? Pero bueno, no vamos a hablar de eso Esta adaptación live action de Ghost in the Shell fue hecha como ya dije por los gringos Y para ser muy franco Yo ya tengo miedo cuando Estados Unidos hace la adaptación de algún videojuego O de algún anime Porque seamos sinceros Nunca hacen buenas adaptaciones Pero para mi grata sorpresa esta vez no fue el caso Si, 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 así como les estoy diciendo Pero ya llegaremos a eso Esta adaptación live action de Ghost in the Shell Es protagonizada por la hermosísima Scarlett Johansson Que para ser sincero no me quejo de que la hayan puesto en la película Claro que la mayoría de gente se queja Porque al ser un anime deberían haber puesto una protagonista japonesa O por lo menos oriental Pero todos sabemos por qué pusieron a Scarlett Johansson de protagonista Porque cualquier película que esté protagonizada por Scarlett Johansson Es visita segura Pero si pusieran una actriz whatever japonesa La gente no, no iría a ver Solo los otakus que si saben que es Ghost in the Shell La irían a ver No está de más decir que voy a hablar con spoilers Porque bueno, me siento un poco más libre hablando con spoilers Así que a partir de aquí es tu responsabilidad ver el video Yo no me hago responsable si te estoy spoileando cualquier cosa Y hoy advertí Bueno déjenme les doy un pequeño resumen de lo que es la película Al igual que en el anime abordan este tema de que si un alma O en este caso un ghost Puede habitar un cuerpo totalmente artificial Por eso es que toman un cerebro humano y se lo implantan en un cuerpo artificial Y de ahí nace la mayor Este cuerpo artificial de la mayor Al igual que todas las prótesis robóticas que vemos en la película Es hecha por esta corporación llamada Janka Ya vuelvo, me voy a hacer piernas ¿Qué acaso estás yendo al gimnasio? No, no, es que trabajo haciendo prótesis Pero bueno, una vez ya que le crean este cuerpo artificial a la mayor La cual le cambiaron el nombre que se llama Mira ¿Por qué? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Ya creo que hacen un flash forward que si no me equivoco fue ya un año después De lo que le crearon el cuerpo Y ahí es cuando vemos la escena esta de que se bota del edificio de espaldas Que es wow, súper orgasmeante Y bueno, entra a repartir unos puñetazos por aquí Unas patadas por allá Y todos muy contentos Ya después nos presentan al villano de la película Este tal Kuse Pero bueno, ahí tenemos a la mayor en una crisis existencial Así como de ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que soy? ¿Cuál es mi propósito aquí en este mundo? Déjenme les explico un poco Hay una escena que para mi parecer fue metida ahí con calzadores Que es puro fanservice Cuando la mayor va a su casa antigua Porque como ya sabemos El cuerpo es artificial Pero el cerebro era de alguien más Por lo que la mayor tenía ciertos Ahí lapsus brutos Donde veía recuerdos de su antigua vida Entonces ya llega a su casa antigua Se encuentra con su mamá Y entonces ve ahí un momento Que ve a una habitación Y la mamá le dice Esa era la habitación de Motoko Y es como que todo el mundo se queda como que ¿What? O sea, a mí me emocionó Que hayan dicho el nombre de Motoko Porque la verdad nunca pensé que lo iban a decir Yo pensé que la mayor ya le habían bautizado como Mira y ya Pero cuando dijo Motoko Kusanai Es como que ¿What? Motoko Kusanai ¡Puta que bien! Lo que te lleva a entender el siguiente giro Al final resulta que el malo era bueno Y los buenos eran malos Al final el líder este de la corporación Hanka resulta ser que Que era el villano Y que bueno, eso Y este tal Kuse Que es el que creíamos que era el villano Resulta ser el bueno Entonces ahí viene la parte en la que interactúan Kuse con la mayor Y le dice que la mayor no es la primera persona artificial que crea a Hanka Sino que Es como que la Noventa y nueveava Y antes de ella habían creado a Kuse Pero Kuse es un experimento fallido El cerebro que utilizaron para crear a Kuse Era el del novio de Motoko O sea, expliquemos esto un poco mejor Antes de que Kuse y la mayor estén en esos cuerpos artificiales Eran unas personas japonesas Era Motoko Kusanagi Y el otro tipito que no me acuerdo el nombre Pero era el novio Y ahí la mayor se queda como que Wow, todos juegan conmigo Me traicionan No, no puede ser No puede ser No Y ese se podría decir que es mi breve resumen de la película Bueno, ahora vamos con la parte de mi opinión de la película Para ser sincero Me agrada que se hayan inventado un poco su propia historia para esta adaptación Porque si es que los directores de esta película hubiesen hecho literalmente una calcada De lo que es del anime original No tendría gracia Porque es como que ¿Para qué voy a ir al cine a ver algo que ya me vi hace como 20 años? No sé si me entienden En cambio en este live action que se inventaron un poco su historia sin perder el hilo de la animación original Es más atrayente Porque hay partes que literalmente si te sorprenden Porque es cosas que tú no sabías que pasaron porque ya es cuestión de los guionistas Porque si no hubiese pasado un super hiper mega fail como fue The Killing Joke El cómic este de Joker El cómic de The Killing Joke es literalmente una obra maestra Pero ya cuando le decidieron adaptar a una película animada Es como que fue un fail total Porque literalmente solo calcaron lo que es del cómic y le hicieron animada No tenía gracia porque literalmente era algo que tú ya habías visto y ya sabías lo que iba a pasar Y como ya dije uno de los puntos fuertes de esta película es lo increíblemente parecido que es a la animación original Más o menos así, más o menos así al ojo Tendría un 60% de historia original Y un 40% de cosas sacadas de la película de los 90 Y ya bueno, los efectos especiales de la película son algo que Buah, no se pasen con los efectos En serio, qué estupidez Wow Y bueno, aquí viene la gran pregunta ¿Vale la pena ir a ver al cine esta película de Ghost in the Shell? Pues yo creo que sí, vale la pena Demasiado Yo cuando fui a ver esta película fui con las expectativas por el piso Porque no sabía lo que me iba a encontrar, para ser sincero Y cuando salí de la sala de cine me quedé como que Wow, qué acabo de ver no puede ser, qué genial Pero eso sí, déjenme darles algunos consejos Si van a ver esta película de Ghost in the Shell Es mejor que se vean antes la animación original Porque literalmente, como ya dije Hay escenas que son sacadas de la animación original Y si no la has visto, no te vas a emocionar con esas escenas La escena que se tira del edificio La que pelean en el charco en el agua La pelea final con el mecha, ese tanque gigante La escena final de la película cuando se bota otra vez de un edificio Y mira hacia arriba, hacia la cámara Y hace la mano así y se hace invisible Por Dios, esa parte es igualita a la escena final de la animación original Y aquí viene el otro pero, el otro consejo No sé, llámenlo como quiera Esta película no tiene como que demasiadas escenas de acción Y la pelea final no es algo así como que de proporciones bíblicas Y la verdad, si tú ya te viste la película y dices que te aburre Porque le falta acción Tú estás demasiado acostumbrado a las películas de superhéroes Ya te tienen acostumbrado a eso En cambio con Ghost in the Shell que es un tono más suavecito Si vas con esa mentalidad de que vas a ver una película de superhéroes O de super hiper mega acción Tampoco la vas a disfrutar Así que mi veredicto final para esta película es un 8 sobre 10 Este live action de Ghost in the Shell es una buena adaptación A pesar de que tenga su historia original Es una buena adaptación Es buena, no perfecta, tiene sus fallos como todos Pero es disfrutable, vale la pena ir a verla Así que hasta aquí llego yo, por mi parte es todo Si es tu primera vez aquí en mi canal te invito a que te suscribas Dándole click en el botoncito de aquí abajo Si tienes alguna idea de la cual te gustaría que hable en uno de mis futuros videos Te invito a que la escribas acá abajo en la caja de comentarios También si quieres estorquearme un poco acá abajo en la descripción de este video Te dejo todas mis redes sociales Compartir este Ghost in the Shell es como momento con ustedes Es un placer Casi sexual Ya saben que yo soy Mingo Chija Y nos vemos en mi próximo video Sayonara Que por cierto ese es otro punto malo La traducción que le hicieron aquí en Latinoamérica O sea por favor La Vigilante del Futuro What? O sea por lo menos en España le dejaron el alma de la máquina Que si se asemeja un poco a Ghost in the Shell Pero Latinoamérica La Vigilante del Futuro es como que Hashtag Latinoamérica En serio somos pendejos Para hacer traducciones somos pendejos También quieres aparecer en cámara Bueno ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!